¡Buenas! Hoy les quería mostrar esta casona que está en el barrio de Villa Crespo y en donde se aloja un proyecto que reúne varias cosas muy copadas. Se llama Micro Galería y abrió un poquito antes de la pandemia. Era una galería de arte muy pequeña, por eso el nombre, y luego se fue expandiendo. En una de las habitaciones hay una galería de arte, luego tienes una tienda donde hay algunas prendas y fotografías de PH15, que es un proyecto que promueve la creatividad en chicos que están en situación de vulnerabilidad a través de la fotografía, y que actualmente tiene una muestra en el Teatro San Martín que pueden ver en un video que hice hace unas semanas. También tiene una librería de editoriales independientes con algunos prints y serigrafías. Este fin de semana van a estar haciendo la feria La Palabra Infinita, en donde vas a disfrutar de editoriales independientes y va a ver lecturas y música en vivo. Se va a hacer el viernes 16 y el sábado 17 de septiembre. Y si este video te llega unos días después, no te preocupes porque es una feria que hacen casi todos los meses, así que puedes chusmear su Instagram Micro Galería, todo junto, para saber cuándo es la próxima. ¡Hasta luego!